Y a tu nombre, y a tu nombre, pero esto no es un funeral, esto es un culto para Dios, y a tu nombre, yo me siento incómodo cuando es un funeral, porque no puedo decir ni gloria a Dios, pero aquí te es el santo de los santos, el rey de reyes, el señor, el único que hace maravilla es que te ama a ti y me ama a mí. Cuando la graban, no aparecieron vivos, porque era el rango de Jesús, cuando cogieron el carro, caminaron contentos, felices, tranquilos, con paz y con mentosias. Es una campaña entre tú, ¿verdad que te ama? Déjeme decirle que la palabra de Dios, aleluya, no está previa. Amén. Y yo no puedo conducirme cuando llego a la iglesia de Jesús. Por lo tanto, Señor, le doy gracias. Como dice la palabra en el Salmo 73, mirá cuán duelo y cuán delicioso es. Habitar los hermanos, desunidos, desunidos, justos y como, en armonía. Porque allí envía Jehová quien. Quédate a mí Jehová. Aleluya, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Que no hay un poco rinso en el Calabonete. Amén. A mí le hacemos. Señora bienvenidos, señores y señores. El principio, el fin, el arte y el Omega. Gloria a Dios. Todo lo que respira la gracia. Amén. La boca, los pies, la mano, los ojos, los oídos, con cabello. ¿Cuántos están grabando? Vamos por eso, todo lo que respira, es la familia. Si no, vamos a caer a esta página de ahí. Y vamos a decir solamente el colo, la van a llevar. Todo lo que tiene en un corazón. ¿Cuántos tienen un corazón que hace... ¡Y es pobre! ¡Y es pobre! ¡Y es pobre! ¡Como es Dios! Yo me voy a volver a decir que lo que usted hay Yo no quiero que nadie le quise a este Dios ¿Cuánto lo venga a Jesús? ¡A la Luz! ¡Todo lo que me hace es bueno! ¿Cuánto vengo manejando? ¿Cuánto vengo manejando? ¿Cuánto vengo por el hallway? ¿Déjame a los carros que se ganan los que se te venga? ¡Y a tu nombre! ¡Y a tu nombre! ¡A la Nación! ¡Y a tu nombre! ¡A tu nombre de Dios! ¡En acá! ¡Y a tu nombre de Dios! ¡Los caballos de ellos! ¡Es un hombre de Dios! Me interesa lo que necesita que es un pensamiento negativo ¡Este es un hombre de Dios! ¡Ey! ¡Esta es a izquierda! ¿Cuánto vengo de él a su lado? ¿Cuánto vengo de Dios a su lado? ¡Cuánto lo crean que los tienen! Miren, hermanos, yo que siento que lo acabamos todos cantando todos. Porque yo recuerdo, va para arriba y no sabe qué voy a hacer. Y si no entras de aquí, para allá arriba me voy a cantar. ¿Cuánto lo van a hacer? En el cielo se oye. ¿Cuánto lo saben? ¿Cuánto se trae conmigo en el que seco? Porque yo no voy a predicar. Yo voy a gozar con el pastor. Hoy, yo no soy pastor. Hoy no soy un bien. ¿Cuánto lo van a Jesús? ¿Cuánto lo van a Jesús? Porque que te cante creer de lo que no nada, si no te cante. ¿Y esto tal? Cuando venimos a alguien que el pastor es el pastor, y el que se puede predicar, yo me sustento a él. ¿Cuánto lo van a Jesús? ¿Cuánto lo van a Jesús? Claro, pastor. Yo no lo hice tiempo. No sé por qué se puede hacer. Te van a predicar y lo quiero escuchar. Yo vine a escuchar con ustedes, parte de Dios. Amén. Le doy gracias a Dios por mis hijas, porque yo creo que es una playa tan preciosa. He estado hablando y coleccionando por ella, y por el pastor, porque yo sé que Dios va a seguir escuchando. ¿Amén, hermano? Todo el que predica la palabra de Dios, Dios los espalda. Porque Dios espalda sus palabras. ¿Ya qué dicen hoy? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo soy Juana Peña, vengo de Cabrera del Norte, y estamos construyendo una sumita iglesia. Gloria a Jesús. Gracias a Dios que está creciendo un poco, como más o menos 70, por ahí ahorita. La rosa para Cristo. Apenas se lo vayan en ellos, ya empezamos. Y en la segunda iglesia que abrimos para la gloria de Dios. Hermanos, estamos trabajando en células, unidos, tranquilos, en paz, y en armonía, para que Dios nos ayude a seguir adelante sin llegar al cielo. Y estamos hablando con ustedes, y con cada pastor que predica la palabra de Dios. Porque esto no es fácil. Este dice hay que estar ahí y entenderlo. ¿Amén, hermano? Porque es el dinero del cielo. ¿Cuánto la va a cantar? Amén. Hermanos, mi familia, mis primas, mis sobrinas, mis tíos, aleluya que vengan por ahí. Estaba platicando mucho con mi tío, ¿cómo se llama? ¿Así? Juan. Porque yo aprendo mucho de Juan. Aleluya, se cambió el nombre. ¿Qué vamos a hacer? Gloria a Jesús. Bueno, aquí trae otro pastor. Bueno, hermano, yo aprendo mucho de él, cuando lo vea, porque estamos ahí a visitar de Dios. Con la gracia de Dios, no sé qué hijo y yo, tenemos algunos pastores en la familia, y el ministro de la Palabra, la gloria para Cristo, porque así uno cuida a los unos. ¿Cuánto la va a Jesús? Amén. Eso es bueno, hermano, porque uno cuida a los otros. Y cuando el hombre se llama mal, uno dice, fíjate, el ministro está así. Este ministro me llama, y mira Juana, hay voz. Y me llama su vientre, el pastor, mira Juana. Y yo me siento al lado de él, a aprender, como hacía Juan, como hacía Juan. Dime, 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 me calpito, porque este ministro, que es la santidad de Dios, ¿qué pasó? Dime que yo aprendí de Dios. Mira Juana, dice esto, dice esto. ¿Cómo hacía Juan? ¿Cómo hacía Juan? Porque desde que Dios me daba un peso, cuando me dio un millón, ya estaba, y por eso fue el ministro. ¿Y a su nombre? Si yo no, yo voy a recibir. Entonces, hermano, nadie es grande, sino el Dios que hace a los otros de nosotros. Amén, hermano. A mí me gusta aprender de todo. Amén. Ya me sigo allá, me sigo allá, me pasó desde por allá, me enseñaron, esto es ácido. Amén. Porque en la música, usted no cae, cabrón de Dios. ¿Cuánto lo van a hacer? A ver que con un niño te enseña, ¿verdad, hermano? A ver que con un niño te puede corregir, después de ganarlo, te sumo cero. Y esto también es su feo. Amén, hermano. Porque todos trabajamos para un solo Dios. Amén. Hay ese polo que yo quiero plantearle. Amén.